Música Yo le agradezco mucho a Jambia Luz que me regaló mi estufita y me regaló mi igreja también. Yo le agradezco a Jambia Luz por verme recometido, vernos dar una casa hecha y amoblada. Espero que consiga cuatro años más para que siga haciendo su obra. El senador que me ayudó a conseguir mi lavadora que yo necesitaba, gracias a él. Jambia Luz Cabrera, su senador con su pueblo.